Continuamos con más de Anoticiando al Mediodía. Gracias por su preferencia. El coronel Freddy Bastinero asumió el comando departamental de la policía de Chukisaca. Más detalles con Bania Pérez. Buenas tardes, Bania. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Saludos cordiales al país. Se ha presentado el nuevo comandante departamental de Chukisaca, el coronel Freddy Bastinero. A quien le damos la cordial bienvenida a la capital del estado. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los televidentes de la ciudad de Chukisaca. Estoy acá destinado por instrucciones del señor comandante general de la policía boliviana como comandante departamental. Es en el sentido de que tenemos muchos proyectos de trabajo. Fundamentalmente tenemos que priorizar lo que es la seguridad ciudadana, priorizar muchos factores. Mi persona fundamentalmente va a entrar a trabajar, como decimos, de sol a sol, ¿verdad? Las 24 horas del día, donde todos vamos a tener un cambio de conducta. Un golpe de timón, donde la policía se tiene que acercar a la sociedad. Tenemos que disminuir la inseguridad, básicamente. Y ese va a ser nuestro trabajo prioritario. Hacer todo lo que se pueda para tratar de cambiar toda la situación que existe en nuestro país. Bien, coronel, ¿es importante realizar ese trabajo ahora que es el nuevo comandante de Chukisaca? Sí, sí, exactamente. Vamos a cambiar, vamos a dar un golpe de timón, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que se pueda para poder generar la seguridad. No solo en la parte preventiva, sino también accionar, crear hábitos de buena conducta en los propios ciudadanos, que también tienen que ayudar a que la seguridad ciudadana se materialice, ¿verdad? Porque es un trabajo conjunto, todo lo que significa el trabajo. Bien, coronel, bienvenido a la capital. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esta es la información, se ha hecho la presentación oficial del nuevo comandante departamental de Chukisaca. Con ese informe, vuelvo con ustedes hasta la sede, gobierno.